¡Adiós, señores, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín. Tú a mí no me conoces, ¿entendiste? Oigan, el video del día de hoy está bien bueno porque que tiene que ver con un incendio forestal que sufrió Corea del Sur hace algunos días y que debido a ese evento desafortunado fue que el gobierno coreano declaró zona de desastre el territorio donde impactó este gran, gran incendio forestal. De hecho, ha sido catalogado como el incendio forestal más grande que ha tenido Corea del Sur. El día 5 de abril, varios de nosotros nos enteramos que una parte del territorio de Corea del Sur estaba sufriendo un incendio forestal de grandes magnitudes. De hecho, la información final de este incendio es que logró abarcar tres ciudades y dos zonas costeras del territorio surcoreano. En un principio, muchos medios de comunicación empezaron como a especular que todos se habían tratado pues de algo provocado por Corea del Norte, pero se informó que este incendio posiblemente pudo haber iniciado debido a que los cables de un poste de teléfono generaron una chispa y a través de esta chispa pues empezó todo el incendio que logró abarcar más de 530 hectáreas, o sea que 530 hectáreas fueron consumidas por el fuego, acabando con árboles, viviendas, todo lo que se encontraba a su paso pues el fuego lo consumió. Según datos de BBC News, alrededor de 300 viviendas fueron consumidas totalmente por el fuego y se calcula que el daño que causó este incendio tiene un costo de más de 5 millones de dólares. El día 5 de abril, el presidente de Corea del Sur oficialmente declaró zona de desastre y emergencia nacional esta área debido a que basados en el tamaño y el impacto que había tenido este incendio forestal, hasta el momento en toda la historia de Corea del Sur, este ha sido el incendio más grande por magnitud y por pérdidas dentro del territorio coreano. Es decir, no había habido otro incendio de esta magnitud dentro de Corea del Sur. También se informó que toda la gente que vivía en esta zona, porque además no era como un bosque, sino era una zona residencial, son ciudades donde vive gente, las empezaron a evacuar rápidamente a ellos y a sus mascotas. Al final de cuentas, este incendio, como les digo, es uno de los más grandes que ha tenido Corea del Sur y según estimaciones y datos finales, pues el costo para recuperarse de este incendio asciende a 5 millones de dólares, obviamente nada más hablando del daño material, pero toda la naturaleza y toda la biodiversidad y las especies que murieron y que fueron consumidas por el fuego, pues evidentemente con dinero no se puede recuperar porque es un impacto que ya se hizo al medio ambiente y es al punto que yo quería decir, obviamente esto se trató de un accidente, pero un accidente que se generó a raíz de un invento humano o de la intervención humana, porque al final de cuentas no deja de ser un impacto al medio ambiente y nos termina dañando a toda la población del mundo, no solamente a los pobladores coreanos. En el tema de las pérdidas materiales y de toda la emergencia, pues sí, a los principales afectados son las personas coreanas que vivían en esa región, pero el impacto ecológico que tiene esto es muchísimo más grande porque va a impactar directamente al medio ambiente y actualmente estamos viviendo en un punto en el que datos de la ONU han revelado que solamente nos queda muy poco tiempo para poder hacer algo y revertir todo el impacto que hemos generado al medio ambiente. De no hacerse, la ONU ha dicho que en 20 años podríamos estar en niveles críticos en los cuales el cambio climático y todos los daños que le hicimos al planeta ya no van a poder volver atrás, es decir, ya no va a haber nada que hacer porque simplemente ya estamos dañe y dañe. Y yo sé que tal vez han escuchado mucho de esto, pero les voy a recomendar una serie documental que está en Netflix, se llama Nuestro Mundo, véanlo, porque justamente habla de todo esto, lo que debemos de hacer para no seguir dañando el medio ambiente, para no seguir acabando con la naturaleza, véanlo porque de todos modos les voy a hacer un review para este canal porque considero que es un tema importante y que nos concierne a todo mundo, sea skate popper o no sea skate popper, o sea, lo que sea el tema del medio ambiente es un tema y es responsabilidad de todos porque todos habitamos en este mundo y ayudar es muy fácil como rechazar una bolsa de plástico, dejar de utilizar plásticos y no tirar la basura en la calle, no desperdiciar el agua y ese tipo de acciones, yo sé que ustedes van a decir, ay, como Shino, no, o sea, ya estamos cansados de que nos digan eso. Estamos cansados, pero créeme que te vas a cansar más cuando en 20 años no tengas agua que tomar o no te puedes bañar o nos estemos muriendo o nos estemos matando todos contra todos porque ya la naturaleza se cansó de nosotros y nos va a arrojar y nos va a depurar y nos va a matar. Así de sencillo. Oigan, creo que esto del incendio nada más ya se hizo un solo tema. Si sale un solo video de este porque se hizo muy largo, pues lo voy a subir aparte, pero vamos a seguir grabando. Si están viendo el tema del incendio forestal en un solo video, quiere decir que luego de este va a haber video de noticias porque voy a seguir grabándolo, pero tal vez sea muy largo el tema del incendio de Corea, entonces lo voy a meter en un solo video. Si es que se puede, si no, pues de todos modos. ¡Suscríbete al canal!